Hola que tal amigos, los saluda su servidor Obed Herrero En esta ocasión quiero mandar un muy afectuoso saludo para mis amigos del canal Los Mejores Músicos de Mariachi De verdad, gracias por ese arduo trabajo que han venido haciendo todo este tiempo Compartiéndonos información que para muchos de nosotros nos hacen recordar bellos momentos Y para las nuevas generaciones, bueno, que les digo, es información invaluable Que debe de ser parte de su formación Su amigo Obed Herrero les manda un gran saludo Y ahora con ustedes Obed el más guapo de los gallos, ¿sí señor? ¡Ajajaj! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!